Y a bailar con el garrote Reis Ritmo Costeño Saludamos al profesor Ricardo Ramos de Aquino Y familia en Iliateco Guerrero Venga Estaba preocupado porque a mi negrita algo le pasaba No sabía que hacer Fue a ver a mi doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba se ponía de espada No me daba bolita y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se acuso a pensar y dijo amigo mío No te preocupes más y escuchen lo que dijo Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Usted no tenga miedo pero hágame caso Váyase tranquilo que eso va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había obscurecido Ella estaba acostada y entonces aproveché Así que despacito le dije negralita Entonces le expliqué lo que dijo el doctor Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás con el garrote bien que le gustó Le di, le di nomás con el garrote bien que le gustó Estaba recotenta mientras yo le daba Decía cosas raras que no me acuerdo que Y todo el vecindario se empezó a alborotar Salía hasta la puerta así que terminó Al otro día mi negra estaba muy ganosa Me daba mis besitos, quería más garrote Por eso yo le digo que su mujercita La encuentra desganada y no lo mira bien Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás con el garrote bien que le gustó Dele, dele nomás con el garrote bien que le gustó Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás con el garrote bien que le va a gustar Le di, le di nomás con el garrote bien que le gustó Dele, dele nomás con el garrote bien que le gustó Música 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 Música